Evite usted las estafas. En Cusco algunas agencias de turismo podrían ser denunciadas penalmente. Indecopy intervino seis empresas que se niegan a devolver el dinero que turistas pagaron por el ingreso a Machu Picchu, pese a que la ciudadela se encuentra cerrada por la temporada de lluvias. Las agencias de turismo del Cusco podrían ser denunciadas penalmente por el delito de estafa. Indecopy intervino a seis empresas de turismo que se niegan a devolver los dineros que pagaron por ingreso a Machu Picchu. En el caso de agencias de viaje hemos tenido en los últimos días algunos reclamos y algunas denuncias que se vienen tramitando ya, en las cuales se establece que en primer lugar algunas no estarían devolviendo algunos tickets, pese a que las entidades antes mencionadas sí están devolviendo. Bueno, nosotros esto lo estamos analizando, estamos investigando y vamos a sancionar drásticamente, inclusive con la posibilidad de denuncia penal, a aquellas agencias que estén aprovechándose de turistas nacionales y extranjeros y que les estén vendiendo paquetes que no son posibles darlos en estos momentos. El jefe de Indecopy, Marco Marroquín, aseveró que se hizo las inspecciones a las diversas empresas turísticas, además de transporte aéreo y terrestre, que también tienen relación comercial con los turistas nacionales e internacionales, los que podrían denunciar si hay abuso de estas empresas. Hay casos en donde algunas empresas se niegan a devolver dinero o simplemente programan cuando saben que las rutas están bloqueadas, por ejemplo, todos sabemos que lamentablemente todavía la ruta hacia Lima, vía Lima al Tambo a Bancai está bloqueada y no es posible ofrecer un servicio ahí, por lo tanto los pasajeros deben saber y deben ser informados que las rutas que se están dando hacia Lima, es a través de Arequipa y que en todo caso esto tiene una implicancia en horas y en otras circunstancias. Por otra parte, de la información, el titular de Indecopy informó que se están desarrollando las intervenciones a las diversas instituciones educativas para evitar que se vulnere los derechos del consumidor o del usuario, los que se lleva en esta campaña escolar. Inscreva.